Bienvenidos a nuevamente este nuevo programa de Tele 13 Radio en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. En este día miércoles 19 de agosto los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. La pandemia sin duda modificó la rutina de las ciudades, de todos nosotros, y cuando exista una reapertura también se verá modificada la movilidad, ya lo estamos viendo, ¿cierto? El uso del automóvil y el transporte público está dando paso a otros medios como las bicicletas, también los scooters. Y hace unos días un grupo de 36 expertos, entre ellos arquitectos, urbanistas, ingenieros y ONGs, le presentó al gobierno y a los municipios involucrados una carta en la cual piden que se cree una ciclovía para el eje Alameda-Providencia-Apoquindo, el eje central de conexión, ¿cierto? de Oriente-Poniente en la región metropolitana. En ella se sostiene que diversos países se están construyendo ciclovías en sus principales avenidas, esto en respuesta a la pandemia del COVID-19. Para conversar de esto y más, les presento a mi entrevistado. Nombre. Ariel López. Profesión. Ingeniero en transportes, magíster en urbanismo e investigador del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios y Doctorante en Movilidad. Expertise. Ha sido consultor, asesor y especialista en proyectos nacionales e internacionales para empresas públicas y privadas. Ha participado en el diseño e implementación de sistemas ferroviarios, metros, teleféricos, estaciones de transferencia y ciclovías. En el área de tecnologías de transporte, se ha dedicado a la investigación y desarrollo de tecnologías asociadas a la movilidad y eficiencias de transporte. Ariel, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Partamos por la carta. Vamos a hablar de todo lo que a movilidad se refiere, pero partamos por la carta enviada, ¿cierto?, por estos 36 expertos. ¿Cuál es el argumento para una solicitud tan específica? Porque no es, hagamos ciclovías, démosle prioridad a las bicicletas, sino que una ciclovía específica en el eje estructurante de Santiago Alameda, Providencia, a Poquinto. Porque la movilidad no se debe entender por modo, quizás nuestra manera tradicional es entender como los automovilistas, los usuarios de transporte público y los ciclistas, cuando en realidad son personas en auto, personas que van en bus y personas que van en bicicleta, pero en fin, son las mismas personas, y las personas se comportan como personas. Entonces, si Santiago, sabemos que el eje estructural, la columna vertebral de Santiago, lo hace a la media Providencia, en superficie, abajo lo hace la línea 1. La ciudad no funcionaría si no tuviera la línea 1 de metro. La misma lógica se aplica a las personas que van en bicicleta. Es su eje de movimiento. Es lo que sería la línea 1, pero en bicicleta, por ejemplo. Entonces, por eso el trazado va desde Pajaritos a Los Domínicos, que es exactamente lo mismo que hace la línea 1. O sea, es transformar, claro, la línea, hacer una vía de superficie, ciclovía, sobre la línea 1 del metro, podríamos decir. ¿Y por qué no darle prioridad, por qué a la bicicleta, digamos, y no al eje estructurante de los automóviles y el transporte público, la calle, simplemente? O sea, hay que considerar que la bicicleta es un vehículo más, al igual que el auto, el bus, cualquier otro ciclo. Pero el espacio, diría, con el COVID, bueno, de antes tenemos un conflicto con el espacio. Entre comillas, la disputa del espacio. Vemos cada vez las calles son más grandes y las veredas son más pequeñas. Eso nos ha ido generando un problema que el COVID lo terminó por explotar. Que no hay suficiente espacio para que las personas caminen en las veredas. Muchas veredas en Santiago tienen 80 centímetros de ancho. En el caso de la Alameda Providencia, por una pista de ancho, una pista de 3 metros de ancho, pasan más o menos entre 1.000 y 1.200 personas en auto. Considerando que en Santiago cada auto tiene un promedio como 1,1 o 1,2 personas por auto que se movilizan. En ese mismo espacio pueden pasar hasta 10.000 personas en bicicleta, ocupando el mismo espacio. Entonces, por ejemplo, algo que está justo al lado de la Alameda, el eje de Andrés Bello, la ciclovía del 42K. Hay momentos del día donde, en las horas pico, en las horas máximas, donde por la ciclovía que tiene el ancho de una vereda, pasan más personas en bicicleta que por las restantes 6 pistas. Entonces, el tema es, si necesitamos maximizar el flujo de personas, más allá de sus vehículos, tenemos que hacerlo con los vehículos más pequeños porque no se ven afectados por la congestión y nos permite mantener el espaciamiento. Claro, o sea, está mal repartida, digamos, está mal repartido el espacio en ese sentido. Ahora, estamos hablando, cuando ustedes hablan de una ciclovía que cruce varias comunas, que sea en este eje estructural, no estamos hablando de la ciclovía a la que tú haces mención ahí en Andrés Bello, que uno va, va la gente caminando, hay que esquivar al que va caminando si uno va en la bicicleta, hay que esquivar al que viene de vuelta. Estamos hablando de algo bastante más grande y más, o sea, que sea realmente una ciclovía que permita una movilidad mayor a la que se permite ahora, ¿no? Sí. Y de todas formas, la ciclovía que va por el eje del río Mapocho, o del 42K, es una ciclovía con un alto flujo, altísimo flujo. Claro, pero por eso mismo, pero es bastante angosta. Sí, y va además sobre la vereda, eso se hizo arriba de la, donde había una vereda, en el Parque Uruguay, se quitó la vereda y se puso una ciclovía y los perdedores fueron los principales perjudicados porque ellos fueron expulsados de su vereda y el gran problema que tenemos hoy con las ciclovías que se han construido históricamente sobre las veredas es que ponen en peligro a los peatones, las personas que caminan, caminan por donde siempre han caminado independientemente si le ponen o no una ciclovía en su vereda porque si no, ¿por dónde va a caminar? y en el caso particular de la Alameda aunque parezca raro la Alameda es una de las vías más utilizadas en bicicleta especialmente entre el eje pajarito y la moneda más o menos. Que sé que no hay una ciclovía. En ese tramito hay una ciclovía pero que es muy muy mala que tiene escaleras una ciclovía con escaleras imagínate lo malo que está y entre la moneda y Plaza de la Ingliedad y Plaza Italia no hay nada. No obstante ese eje se usa muchísimo y es muy muy peligroso entonces es una de las vías más usadas pero además es la más peligrosa. Entonces si ya hoy día tenemos personas que usan bicicleta por la Alameda y queremos mejorar las condiciones de seguridad para las personas que usan la bicicleta entonces tenemos que generar condiciones más seguras. Las ciclovías no están pensadas para las personas que usan hoy día la bicicleta están pensadas para las que no la usan porque los que ya la usan los que ya usan bicicleta usan la calle usan lo que hay pero muchas personas que queriendo o pudiendo usarla no lo hacen por el miedo que la infraestructura que la calle que la velocidad representa. Entonces uno al colocar una ciclovía lo primero que pasa es que entran los que ya estaban pasando pero cuando alguien ve una ciclovía que le sirve se compra una bici y la usa. Claro, hay un incentivo. Estamos conversando con Ariel López ingeniero de transporte magíster en el urbanismo investigador del núcleo Milenio movilidades y territorios y doctorante en movilidad. Ariel, en ese sentido ¿cómo tendría que ser una buena ciclovía que no expulse a los peatones por dónde tiene que ir? Por eso eso va a significar a alguien hay que sacarle el espacio por algún lado ¿cierto? Porque como tú dices tenemos espacio limitado y tenemos un problema de espacio entonces hay que sacarle ¿a quién? ¿a los automóviles? ¿al transporte público? ¿dónde hacemos la ciclovía para que quede bien hecha y sirva e incentive a más gente a subirse a la bicicleta? Claro, aquí hay que quitarle espacio a algo pero en el caso de la Alameda tenemos dos, tres pistas variables de buses más dos pistas de autos o para vehículos no transporte público Los taxis lamentablemente hasta ahora han seguido operando dentro de las pistas de buses y eso genera bastantes perjuicios al desplazamiento de buses y bueno y los peatones por las veredas ahora si nosotros queremos considerando que el eje de las de las Alamedas se usa muchísimo por ciclistas o personas en bicicleta tenemos que primero sacarlos de las veredas de las veredas de la Alameda porque le generan un conflicto un peligro a los peatones y para eso tenemos que generar infraestructura en la calle pero no se la podemos quitar al transporte público porque la capacidad del transporte público en la Alameda más o menos es muy similar estamos hablando de 10.000 personas horas sentido por pista que es muy similar a lo que da una pista de bicicleta entonces la idea no sería desvestir un santo para vestir el otro lo que tenemos que hacer entonces es maximizar esa capacidad y como planteaba antes los autos tienen una muy baja capacidad de flujo las pistas de auto entonces sí o sí en este caso habría que quitar al menos una pista a los que utilizan aquí a los automóviles eso incluso le genera beneficio a los propios automovilistas puede sonar extraño porque si yo soy un usuario cautivo de la Alameda por ejemplo yo antes vivía ahí en Portugal con la Alameda y sí o sí tenía que llegar a ese punto entonces si yo tuviera la necesidad de ir a ese punto siempre pero no tengo ningún otro modo que me genere como las condiciones del auto no puedo perder el auto pero yo podría si existe una condición segura dejar el auto en la casa e irme en bicicleta que es lo que hace mucha gente cuando deja el auto y se empieza a ir en bicicleta al trabajo cuando se le genera una seguridad lo usa Ariel y en ese sentido esto lo están haciendo como ustedes mismos argumentan en otros países del mundo hay países en que se puede recorrer el país completo en bicicleta estoy pensando en Holanda que es un clase en los países también escandinavos y se puede uno se puede ir a cualquier parte en bicicleta pero tienen también son ciudades menos extendidas como la nuestra que es una ciudad claro el eje estructurante pero la gente no se mueve solamente de Oriente a Poniente ¿cierto? mucha gente tiene que viajar dos horas en transporte público y uno se imagina esa gente podría subirse a una bicicleta si tuviera la ciclovía y pasar no sé cuánto rato le saldría más corto el viaje ¿cómo son los viajes en Chile como para que justifiquen esto? porque también tenemos el factor geográfico de que vamos subiendo por la Alameda si queremos llegar a los domínicos vamos a llegar transpirados completos digamos más allá de que no toda la gente tiene la capacidad física ¿por qué? porque esto es una ciudad que va subiendo ¿cierto? que tiene altura entonces ¿cómo? ¿qué dicen las cifras? digamos que hay posibilidades de que hay viajes que son más cortos tal vez que la gente no recorre tanto tiempo como para que valga la pena hacerlo en bicicleta como planteaba al principio las personas se van a comportar indistintamente del modo que tengan van a tener que ir a trabajar al mismo lugar independiente si existe o no existe y si no hay nada al final como cuando se cae metro la gente termina caminando y caminando y caminando eternamente entonces la partiendo del hecho que que Santiago es una de las ciudades más segregadas físicamente según la OCDE es la más segregada de todos los países de la OCDE Santiago como capital y y hay una relación de distancia las personas a menos ingresos viven más lejos de sus lugares de trabajo son temas de segregación precios de suelo etcétera y eso también implica tiempo viven tienen que desplazarse más tiempo y por tanto se levantan muy temprano para poder llegar al trabajo pero la mitad de los viajes en Santiago son menores a 5 kilómetros entonces como la ciudad debe ser multimodal y caminamos y andamos en transporte público etcétera si nosotros lo que queremos es mejorar de cierta forma como la entropía o el movimiento de las personas y en el caso especialmente del COVID lo que podemos hacer es generar esta infraestructura ciclista que está dirigida a las personas que hoy día tienen los viajes más cortos entonces a ellos para ellos es una alternativa entonces por ejemplo un usuario del metro que solo recorre pocas estaciones pero tiene esta opción se puede ir en bicicleta y eso le genera beneficio a descongestionar el metro o a descongestionar los buses o incluso a descongestionar las calles de los autos entonces es una oferta no es para la persona que recorre 30 kilómetros está pensado en las personas que recorren menos de 5 kilómetros y que pueden optar a usar la bicicleta por edad por condición física etcétera no 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 es una solución no es la solución es una de las muchas soluciones de la ciudad estamos conversando estamos conversando con Ariel López ingeniero de transporte magíster en urbanismo investigador del núcleo milenio movilidades y territorios Ariel no han tenido me imagino todavía respuesta de la autoridad o no o si si la carta se dirigió al ministerio de transporte a la intendencia y a los cuatro alcaldes o sea estación central Santiago Providencia y las condes Santiago inmediatamente ese día el alcalde de Santiago dio órdenes a la dirección de movilidad de que se pusiera a estudiar el proyecto y que pusiera toda la capacidad técnica de la municipalidad en tratar de llevar esto adelante de la mejor forma entonces fue maravilloso porque tuvo una respuesta muy rápida no lo esperaban que fuera así de rápido no nunca las relaciones con la autoridad son tan rápidas solo leer se demoran una semana así que aquí fue muy positivo y el resto de las autoridades transportes o el resto de los alcaldes transporte extraoficialmente viene a través de la prensa que dijeron que estaban interesados en estudiarlo y que había que estudiarlo y obvio siempre hay que estudiarlo pero pero yo creo que en general ha tenido una respuesta muy positiva de no nos han negado nada todavía hasta ahora pero especialmente ha tenido una respuesta social bien interesante en redes sociales son miles de likes asociados al proyecto entonces para algo que podría ser como muy de nicho muy pequeño como algo vemos que tuvo una acogida social muy fuerte y eso es bonito ¿Por qué el COVID-19 o de qué manera ha cambiado la movilidad en nuestra ciudad y ha afectado el COVID-19 como para que ahora se presente esta idea porque claro el tema del problema de movilidad en nuestra ciudad ¿cierto? segregada como es extensa como es lo hemos tenido hace tiempo y lo hemos venido conversando ¿cierto? y propuestas van y vienen ¿por qué el COVID-19 marcó o cambió o ha cambiado el panorama y de qué manera como para que sea este el momento de plantear por ejemplo esta ciclovía u otras alternativas? En realidad lo que hizo el COVID es cierto pero vino como a dinamitar algo que ya venía caminando por ejemplo en Santiago Centro muchas calles se han ampliado sus veredas y reducido las pistas de circulación todo el plan centro de Santiago fue orientado en ese sentido que la ciudad para las personas para los caminantes y porque esto la disputa del espacio donde por ejemplo el eje bandera por el eje bandera muchas autoridades incluso técnicos reclamaban porque no era posible que cortáramos el eje bandera para el transporte público y que eso además perjudicaba a los automovilistas pero había que considerar que antes de eso era un estacionamiento y que beneficiaba solo a los usuarios que usaban eso como un depósito de auto pero si uno lo ve incluso más atrás cuando aún no se cortaba el eje bandera y uno ve las tasas de flujo de buses y de autos y de taxi después de la inauguración del eje bandera pasaban más personas caminando que antes tomando todos los buses más todos los autos más todos los taxis entonces esas son como pruebas de que las personas necesitan espacio para moverse y por eso cualquier avance que uno hace cuando amplía las veredas lo único que hace es que atraiga más público y eso le genera por ejemplo beneficio bueno no solo al público que lo puede disfrutar sino también a los comercios que están en ese eje que venden aumentan sus ventas la exposición de las calles a personas que pueden comprar directamente porque no tienen que bajarse la micro no tienen que salir del auto la exposición de la calle a más peatones y a más personas en bicicleta le genera beneficio a todos los comercios que están asociados en esas calles entonces hay una tendencia mundial a avanzar en la escala humana que se le llama es como poner la ciudad a escala de una persona y no de un vehículo en ese sentido claro hemos escuchado y la pandemia ha hecho que que volvamos de alguna manera como a valorar eso cierto de la ciudad de la ciudad cerca el vivir cierto caminando ir a hacer las compras caminando pero tenemos nos encontramos con el problema que estamos en una ciudad donde hay muchos lugares donde no están los servicios donde como tú decías antes segregada de la manera que los trabajadores están viviendo en un lugar y los lugares donde trabajan en el otro extremo de la ciudad o sea de hecho ahora que empieza que ha empezado la fase de transición en muchas de las comunas del sector oriente mayoritariamente o de Santiago hacia el oriente claro se pueden abrir los comercios pero nos encontramos con que la gente que trabaja en esos comercios no viven en las comunas del sector oriente entonces empieza todo lo de los claro las fórmulas algunas veces truchas para poder llevar a los trabajadores a los lugares de trabajo etcétera o sea podemos realmente o es una aspiración que es realista esto de tener la ciudad a cinco minutos de alguna manera vivir de otra manera cambiar nuestra forma de movernos y de plantearnos en la ciudad después del COVID-19 ¿es real? ¿o vamos en algún minuto vamos a volver a la normalidad de que es imposible y vamos a tener que volver a subirnos muchas veces la gente dos horas arriba del transporte público para ir a trabajar? Sí lo que planteo es súper cierto ahora en el futuro yo creo que la condición futura o sea que el COVID no nos va a normalizar nos va es un trauma social muy grande como para que volvamos a que no ha pasado nada de cierta forma el encierro lo que más nos ha hecho valorar era lo que no valorábamos que era la calle para la calle era el espacio oscuro el depósito el lugar donde los niños no deben jugar porque es peligroso entonces siempre se convirtió como en el en el patio sucio de la calle de la casa cuando antiguamente no era así quizás en nuestra época jugábamos en la calle hoy día los niños no pueden jugar en la calle y eso también pasa con mi hija no pueden jugar en la calle y es algo que yo recuerdo con un gran valor pero eso ya los niños no lo tienen entonces algo que fue normal que la calle fue un espacio de encuentro el espacio de disfrute el espacio de juego hoy día se ha convertido en un depósito en un lugar oscuro en un lugar indeseado hasta antes del COVID el encierro nos ha hecho valorar eso que teníamos ahí y que no lo habíamos valorado entonces de cierta forma lo que uno más extraña o una de las cosas que uno más extraña estando encerrado es poder salir a la calle caminar pasear cosas que antes estaban subvaloradas entonces sí o sí el COVID nos va a empujar a revalorar eso revalorar el espacio público entender que las calles tienen que ser para disfrutarlas para hacerlas más felices poner más arbolitos aunque no sean necesariamente rentables poner los arbolitos que el problema que como institución como institucionalidad como estructura de gobernanza todo lo medimos en función de la rentabilidad y es un gran problema porque poner árboles hay que justificar que es rentable socialmente aumentar el ancho de una vereda hay que justificar que es rentable socialmente pero la rentabilidad social no tiene nada que ver con lo social tiene que ver con una rentabilidad económica con una rentabilidad económica asociada al tiempo que es algo súper alejado entonces volver a tener mejores veredas arbolezar las veredas porque es bonito caminar cuando uno tiene árboles cuando tiene florcitas cuando el lugar está limpio avanzar en eso en cosas muy simples como por ejemplo tener veredas decentes y de calidad en todo Chile hoy día gran parte por ejemplo todas las ciudades de la playa no tienen veredas porque se consideran como rurales como caminos de campo entonces las personas caminan por la calle aquí mismo en la quinta región muy cerca entonces y después nos lamentamos de la cantidad de atropellos si no tenemos veredas ¿cómo quieren que nos atropellen? entonces mientras nuestra institucionalidad está orientada a diseñar carreteras y autopistas hace como dos meses un mes, dos meses se presentó un plan para construir tres autopistas norte-sur paralelas al actual norte-sur tres más o sea tendríamos cuatro por 36 mil millones de dólares de inversión y si pero no hay veredas en este proyecto no hay ni una ciclovía no hay nada para el transporte público y si lo que necesitamos en realidad es generar mejores condiciones de infraestructura para la micromovilidad para ir al al colegio caminando para ir a comprar el pan caminando y no tienen que ir en un auto a comprar el pan algo tan absurdo hoy día se hace entonces el COVID de cierta forma nos remeció y nos tienen que cambiar a poner las prioridades donde las personas lo necesitan y quizás ahí por ejemplo la ciclovía que es solo una cosa muy puntual la respuesta social ha sido miles de likes apoyando el proyecto porque es un sentir algo tan simple y además extremadamente barato las ciclovías de emergencia cuestan alrededor de un millón de pesos por kilómetro lo que no es nada un kilómetro es hacer un par de líneas y ya genera un beneficio a muchas personas estamos conversando con Ariel López ingeniero de transporte magíster en urbanismo investigador del núcleo milenio movilidades y territorio Ariel en ese sentido ¿qué ha pasado en otros países que también se ha visto porque claro tenemos no voy a decir que la la posibilidad pero claro el hecho de que esto ha afectado al mundo entero podemos mirar y algunos lo afectó antes que a nosotros podemos mirar lo que ha pasado tanto en la parte sanitaria como en esta parte ¿también se ha provocado esto de un reordenamiento de promover la caminata la bicicleta? ¿y qué se ha hecho con ello? como para tomar ejemplo sí como como a Chile llegó más tarde y nos dio tiempo de observar lo que estaba pasando en el otro lado del mundo teníamos siempre como seis meses de ventaja sobre lo que estaba pasando entonces todo el tema en China nos permitía como saber qué están haciendo las primeras respuestas venían las respuestas de los chinos y después de Europa y algunas cosas en Estados Unidos entonces ahí se ha podido mirar y se han hecho como muchos encuentros de como de investigadores de movilidad en el mundo mundial sobre qué cómo su país lo está haciendo entonces cada uno iba informando qué es lo que hace su país para aportar en esto ahora como bueno aparte de lo que ya hemos visto de la media sanitización etcétera que tienen que ver con otra área algo que quizás es clave es que que el COVID genera temor y como genera temor y el temor no necesariamente es algo racional no lo es no lo es entonces nosotros muchas veces planificamos la ciudad modelamos la ciudad desde una perspectiva ingeniería que es que sólo considera lo racional pero no considera lo no racional y el temor entonces no aparece en nuestro modelo nunca va a aparecer y esto sería un error entonces al final ¿qué pasa en otras partes? las personas le tienen miedo al transporte público porque perciben que es más inseguro no necesariamente lo es en general se ha demostrado en otros lados se ha observado que no es más inseguro el transporte público que los otros modos pero las personas ya lo perciben así pero solamente ahí las sensaciones que claro como uno va aglomerado como el transporte público generalmente la gente se mueve a la misma hora vamos a trabajar toda la misma hora me encuentro con mucha gente ese es el factor de inseguridad principal que siente la gente claro es el temor el temor a contagiarme más que si voy solo en mi auto o si voy arriba de una bicicleta claro el temor a la densidad de lo colectivo al hacinamiento entonces pero cuando se usa mascarilla o medidas de seguridad ese nivel de contagio no es tan alto como se piensa entonces es bastante parejo y las posibilidades de contagio vienen como por otro lado de todas formas como que no es mi área eso pero lo interesante aquí es que si nosotros no hacemos nada y no consideramos el temor que tienen las personas lo que va a pasar es que va a explotar la venta de autos van a tratar de usar todo el dinero que puedan en comprarse un auto los que ya no lo tienen o sea los que no lo tienen y eso serían más autos en la ciudad y a más autos más congestión y a más congestión más tiempo para todos más contaminación más perjuicios entonces cada uno persiguiendo su propio beneficio le genera perjuicios a la comunidad entonces ahí es clave de que si nosotros como 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 autoridad como gobierno como país no hacemos nada lo único que se va a lograr es que la gente se mueva por el temor a comprar más autos que es más o menos lo que ha ido pasando en los últimos meses que la gente en función del desconfinamiento ha ido a comprarse un auto las ventas venían muy a la baja y después se volvieron a disparar entonces por el otro lado lo que tenemos que hacer es generarle una alternativa nueva una alternativa que sea más eficiente y que sea sostenible para la ciudad que sea la posibilidad y que sea segura en el fondo que pueda calmar ese temor que tiene y ahí aparece la bicicleta la bicicleta y la caminata las personas por ejemplo en Providencia muchas personas se van a vivir a Providencia pagando un alto costo de una vivienda porque el trabajo les queda muy cerca entonces para esas personas pueden ir caminando pueden ir caminando siempre que las condiciones de caminabilidad sean sean percibidas seguras entonces pero claro la ciudad o en el caso de la capital no es Providencia y Chile menos en el caso de la región si yo a las personas de Providencia Santiago el 67% de los viajes dentro de la comuna de Santiago se hacen caminando y eso es re interesante porque es la comuna con el mayor nivel de accesibilidad tiene todos los servicios tiene toda la buena parte de las líneas de metro pasan por Santiago etc. pero no obstante la mayor parte de los viajes se hacen caminando y lo que planteaba antes con bandera o sea si uno pone bandera peatonal se llena de personas caminando entonces generarle alternativas que las personas que tienen distancias cortas puedan optar como caminar o usar la bicicleta genera beneficios a las personas que están más lejos que no tienen otra alternativa que ir en micro o que ir en metro entonces yo descongestiono el transporte público beneficiando a las personas que están más lejos a los que no pueden no tienen cómo cambiar FEMO solo para terminar Ariel es sobre hablábamos cierto sobre las que no tienen posibilidad de subirse a la bicicleta que se yo por el por digamos por la cantidad por la distancia que recorren ahí es los números también son súper evidentes cierto como que lo que confirman lo que tú decías que dependiendo del nivel socioeconómico digamos a más a más pobreza o menores recursos más tiempo de viaje o no así de claro ¿no? ¿es así? sí 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 porque el valor del suelo expulsa a las personas que no pueden pagarlo a vivir más lejos entonces porque los suelos más lejos son más baratos eso eso se da y en el caso de Santiago es más o menos así y adicional en el caso del COVID hay una investigación de Tirachini y Juan Antonio Carrasco que hace la relación sobre el el nivel la reducción de movilidad sobre el COVID y llegan a que las personas de menos ingresos son las que menos se han podido desmovilizar de cierta forma porque porque necesitan ingresos o sea tienen que trabajar entonces las personas de más ingresos pueden quedarse en casa mientras que las personas de menos ingresos pero estas personas de menos ingresos también viven más lejos entonces esa movilidad se vuelve se reduce se queda en función del ingreso pero de los viajes más largos entonces el confinamiento va a ser viajes más cortos y eso influye directamente además en las posibilidades de controlar los nuevos casos ¿cierto? porque obviamente en los sectores de mayores recursos la gente puede quedarse en su casa reducir la movilidad y eso permite controlar el virus mientras que en los sectores con menos recursos la gente puede digamos disminuir su movilidad mucho menos y por lo tanto tienen menos posibilidades también de controlarse el virus así de desiguales termina siendo todo entonces si yo a las personas que estoy desconfinando ahora que son los que viven en parte más cerca de su trabajo que es en el eje Providencia las personas que viven en Santiago en la Estación Central y en Providencia normalmente se han ido a vivir ahí porque les queda más cerca o el trabajo o el estudio o el colegio de los niños etcétera entonces son personas que generan estos viajes cortos si yo les genero alguna oferta que vayan caminando o que vayan en bicicleta me permite entonces como autoridad de transporte público concentrar los servicios aumentando las frecuencias en los servicios que están más alejados y así entonces genera un mejor las condiciones para los usuarios del transporte público aumentando su frecuencia lo que reduce el afinamiento permite un mayor distanciamiento entonces lo que uno puede ver como que aumentar veredas y ciclovías no genera beneficios directos solo a los peatones y a los ciclistas le genera beneficios sistémicos a toda la ciudad finalmente la pandemia puede ser una oportunidad en ese sentido vamos al recomendado Ariel si a alguien le interesa conocer más sobre los temas que hemos tratado en esta media hora de conversación ¿hay algún estudio de movilidad paper página web libro que nos puedas recomendar? sí les quería recomendar un libro que se llama urbanismo y transporte público miradas al siglo XX que fue escrito por Simón Castillo Marcelo Mardones y Waldo Vila está publicado por la editorial Real Editores y es muy interesante porque hace poco vimos bueno esta semana el tema con los camioneros el transporte de carga y está hace tiempo la necesidad de reponer los trenes en Chile y bueno el gobierno tiene algunos proyectos presentó Chile sobre rieles etc el tren que va el Melitren y todos los proyectos ferroviarios la importancia del tren a Valparaíso bueno en este libro es muy interesante porque es un análisis sobre todo el siglo XX y cómo se fue dando la historia y los actores involucrados cómo se fueron relacionando por ejemplo algo súper interesante que es paradigmático en Providencia en Baquedano en la estación Baquedano estaba la estación Providencia que era llamada estación Pirke que se construyó en 1910 y se destruyó en 1930 se destruyó y era una cosa como la estación Mapocho entonces uno dice bueno eso es algo demasiado absurdo pero se hizo y aquí en el libro nos permite ver la historia en relación a la movilidad pero entender la gobernanza y las dinámicas de poder que permitieron por ejemplo destruir los ferrocarriles en beneficio de otros modos y cómo esto se ha ido articulando entonces lo que vemos en la realidad no es más que la sucesión de lo que ha ido pasando durante el último siglo y entonces es muy bonito buenísima recomendación entonces Ariel López muchas gracias por esta conversación por estar con nosotros nuevamente gracias a ustedes que nos siguieron por nuestro Instagram TV y también por supuesto por la 103.3 FM nos encontramos mañana en otro capítulo de nuevamente buenas noches I wouldn't look be good de nuevamente de nuevamente ¡Gracias!